Bueno, hoy había actividad en la ciudad de Toluca, donde México recibía a una débil selección de Bermuda, hay que decirlo, en papel. Débil, débil. Pero muy débil. Charlie. 2-1, eh. Antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, carnal? Me da mucho gusto. Igualmente. Se ve, se siente. Hermosillo está presente. Pero, el Tata Martino sacó a todos los muchachos del sub, de la selección mexicana, los más jóvenes. Había solo un hombre de experiencia que era moreno, y ahí está el resultado. Les costó mucho trabajo, y quedaron 2-1. Bueno, pero me parece que el Tata Martino está siendo muy interesante. Yo ya lo había dicho. Este recambio generacional, el probar jugadores en este tipo de partidos, que quizá no son tan importantes, que se gana apenas 2-1. Pero para eso es. Algunos podrán criticar que cómo no se le metió más goles a Bermuda, pero perdónenme, el papel que han hecho hasta ahora ha sido bastante bueno. Invictos. Invictos. Invictos en la competencia. Ya sigue demostrando el Tata Martino lo buen técnico, y está pensando no a mediano plazo, sino a largo plazo. Ahora, ya con esto, cierra la actividad de la selección mexicana para el 2019. Los veremos hasta en el 2020. Y ahí enfrentarán a selecciones como Costa Rica, todavía en este torneo de la CONCACAF. Lo bueno va a estar en el hexagonal, relájense muchachos. Hoy no se goleó a Bermuda, eso no importa. No pasa nada. Lo importante está en el hexagonal final de la CONCACAF. Y de ahí sacar un boleto para Catar, y ahí vamos a estar en Catar, todos, todos, viendo la Copa del Mundo por Telemundo. Es correcto. La verdad es que a mí me tiene gratamente impresionado Raúl Jiménez, el crecimiento que ha tenido, futbolístico, la madurez, lo que ha crecido. Córdoba, brother. Córdoba también. Qué golazo, Córdoba. No, no, si fuera su pasaporte brasileño o argentino. Ya hubieran dicho. No, lo estarían colocando en el Manchester ya mismo, en la Juve, el reemplazo de Cristiano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.